La Diputación de Burgos se ha convertido en la sede de la reunión del lanzamiento del Proyecto Europeo Rural SMES. Se trata de un proyecto englobado en el Plan Estratégico Burgos Rural con el fin de fomentar el emprendimiento en el medio rural. Se basa en la mejora de las políticas existentes relacionadas con la promoción de la creación de nuevas empresas y de oportunidades de trabajo a través de actividades de emprendimiento en el medio rural, además de desarrollar los niveles de competitividad de las empresas ya existentes como condición necesaria para impulsar un crecimiento integrador y generador de empleo. Este proyecto ha aprobado en el marco Interreg Europa y que lidera y dirige la Diputación de Burgos a través de Sodebur, pretende fomentar el intercambio de experiencias y buenas prácticas en términos de políticas y actuaciones desarrolladas en los siete países integrantes en el proyecto. Para compartir proyectos, para compartir iniciativas, comienza un proceso largo con el objetivo de dinamizar las pymes rurales, por eso se llama Rural Pymes, en inglés evidentemente. Y ahora vamos a trabajar con nuestros socios para ver desde la coordinación de Sodebur, para ver qué experiencias tienen ellos en el mundo rural, para conocer qué actuaciones, qué políticas activas han ejercido sus núcleos rurales para, como digo, dinamizar lo que es el tejido empresarial, el tejido de los emprendedores en el mundo rural. Un proyecto que se va a desarrollar en 54 meses con un presupuesto en torno a 1.400.000 euros que coordina Sodebur y que Sodebur, por esa coordinación, pues va a percibir en 340.000 euros. Este proyecto que durará unos cuatro años ha comenzado este miércoles a establecer las bases y pautas a seguir durante los próximos años. Además, el grupo de trabajo en el que están involucradas entidades locales vinculadas al desarrollo rural se reunirán de manera periódica durante los primeros dos años y medio de proyecto.